¿Qué tal amigos de Tepo Soldato? Me encuentro en este momento con Pablo Plaza. ¿Cómo te encuentras? La verdad contento por la invitación que se ha hecho aquí a lo que es el grupo Pablo Plaza y ya con esta es la tercera vez que estamos en los premios Madden Ecuador y bueno, a dar lo que se puede aquí. ¿Cómo es la expectativa de los premios Madden Ecuador? No, muy bueno. Eso sí, chévere que continúen con esto porque la verdad, esto es el alimento de cada artista, aparte de los aplausos, aparte del público. Esto es lo que a los cantantes les llena. Más que todo no es el resto simbólico, sino el cariño del público. Eso es lo que llena al artista. Exactamente, eso es lo más que todo. Entonces a toda esa gente que votó en Ecuador por Pablo Plaza y Carlitos Torres, pues muchísimas gracias y todo para adelante. Salsa es lo que hay, nada más. ¿Y un pedacito de alguna canción que nos quieras cantar? La misma que la cantar. Yo te extraño, yo te amo, yo te quiero aquí en mis brazos. ¿Y proyectos que vengan más adelante? Claro, sí, aquí con el señor Papo Cortés. Justamente estamos terminando ya una producción, ya lanzamos el primer tema de nuestra nueva producción, Romendo Frontera. Espero todo salga bien. Hasta ahorita, bueno, todo marcha muy bien con el tema promocional y esperamos nada más que a la gente le guste. Así es, bueno, un saludito a la gente de Milagro y para Te Paso el Dato. Bueno, a toda esa gente linda de Milagro, un gran saludo, aparte de Pablo Plaza, a Te Paso el Dato. Hasta luego. Chau. 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 Chau.